Y lo tercero, que me parece importante en la mediación, es entender que lo que estamos planteando y de lo que se trata es de una transcripción, porque parece que todavía pueblan nuestras cabezas la idea de que el derrocamiento del Estado cubano va al otro día a establecer la democracia que nosotros queremos. Eso no va a suceder, justamente eso no ha sucedido en ningún lugar del mundo. Que el derrocamiento de un Estado establezca la democracia. El Estado incluso puede ser derrocado, pero eso no significa que al otro día cuando te despiertes vas a tener la institución democrática. Y en ese punto es importante que todas las partes entiendan que hay un proceso de transición que hay que respetar como proceso de transición hasta que se llegue al punto en el que pueda considerarse que ya la transición terminó y comienza un Estado moderno, que es lo que se trata. Yo creo que aquí la experiencia que tiene Noruega fue un papel fundamental, lo que nos lleva al otro punto del pluralismo que estamos demandando. Recuerda que en toda declaración política es importante que se traduzca o en todo programa se traduzca cuál es el espíritu de una de las partes. Y yo creo que aquí es importante que quede claro cuál es el espíritu que tiene de frente en el proceso de transición. Primero, serio, maduro, con sentido político, pero con sentido de inclusión. Porque una transición que excluya no es una transición política, es en todo caso un cambio en el signo del poder político, pero no es una transición política. Por lo tanto, nosotros siempre queremos dejar claro cuál es el espíritu que está detrás de lo que estamos planteando. Y donde darás cuenta, hasta el punto que vamos, todo supone inclusión de todos los actores, de todos los cuantos. Vivan dentro y vivan fuera del país, de todas las ideologías. No importa si te consideras de izquierda, de derecha, de centro o de norte o de sur. Lo que importa es que eres cubano y que tienes tu derecho político. Y ese espíritu de cuál es el propósito y cuáles son los medios a través de los cuales nosotros queremos llegar a determinados propósitos están planteados. Claro que al gobierno hay que ayudarnos y eso es una conversación, una discusión fundamental que estamos teniendo siempre en de frente. Los chats nuestros como que vibran de discusión interesante porque al poder hay que ayudarlo de alguna manera a que llegue a la conclusión y al punto que queremos. Y la ayuda es la presión. Es decir, nosotros independientemente de la voluntad del Estado debemos presionar desde abajo, desde las instituciones para convertirnos en ese elemento que de alguna manera el Estado se ve obligado a considerarlo en el proceso político. Y eso pasa por el uso de los instrumentos que tenemos institucionales para abrirnos pasos, abrirnos caminos, porque al final lo fundamental es ir colocando a la ciudadanía en ese proceso, al soberano en ese proceso. Y en esa dirección la manera que debemos ayudar es seguir trabajando para que el gobierno cubano no pueda excluirnos más del proceso político que estamos llevando a cabo. Gracias por ver el video.